¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy y espero de verdad ahora sí que estén muy bien, ya que bueno, con lo que ocurrió ayer 19 de septiembre aquí en México, para los que no saben, contexto pues tembló horrible de nuevo, sorprendentemente en la misma fecha, en la misma hora que el último terremoto o temblor que hubo en México, así que todavía yo creo que estamos en shock, o sea, 50% por el temblor tan fuerte y 50% porque en la misma fecha y ahora es casi imposible que esto pase, pero pasó. Pero en fin, en el día de hoy les voy a traer un video algo diferente que no sé qué tan aceptado sea, ¿ok? Porque de hecho este es como, si no es que el primero o segundo video que hago como de este estilo, pero sigue siendo como un tema sobrenatural. El día de hoy vamos a hablar de qué está pasando en el mundo, ¿ok? O sea, con temas sobrenaturales, ¿ok? O sea, más adelante les voy a explicar, pero pues bueno, este tipo de cosas de repente se las comparto en historias de Instagram, pero se las quería compartir como más personas porque pues mi difusión en YouTube es más grande que en Instagram, entonces yo se las quería compartir porque de verdad ayer pasaban muchas cosas, o sea, estuvo raro. Entonces vamos a platicar un poquito de eso y obviamente me encantaría saber en los comentarios ustedes qué percepción tienen de todo esto que está ocurriendo y de lo que les voy a mostrar a continuación. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse, de nuevo estamos Choc y yo nada más, Millie nos ha abandonado mucho últimamente. Bueno, creo que está tocando la puerta, pero ahorita checo. Y recuerden seguirme en redes, Instagram, Facebook, TikTok, ahorita les acabo de subir un videíto por allá, por TikTok. Y bueno, les digo, siempre estoy subiendo cosas en todos lados, así que por ahí los espero. Y bueno, fantasmitas, pues vamos a comenzar con este video porque tengo bastantes cosas que mostrarles. Ok, entonces vamos a empezar, ¿ok? Vamos a hablar nada más de lo que ha estado ocurriendo en septiembre. O sea, no sé si ustedes se han puesto a pensar o se han dado cuenta, pero yo de repente me pongo a pensar y digo, como que las cosas han estado bien raras últimamente. O sea, raro, raro de raro, no de chistoso. Entonces, o sea, vamos a hablar, les digo nada más de septiembre. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en septiembre? No sé si ustedes supieron, pero el sábado 17 de septiembre, tal cual hace tres días, hubo un terremoto muy fuerte en Taiwán. Ok, empezando por ahí, no sé si ustedes vieron imágenes de que pues sí estuvo muy potente allá. O sea, bueno, pasan dos días, hubo un terremoto, bueno, sí como un temblor en Colombia, por lo que ustedes me dijeron en Instagram. Y del 19 de septiembre a la 1 de la tarde, igual que en el 2017, tiembla aquí en México. El epicentro fue en Michoacán. Yo soy de Michoacán, entonces ya se imaginarán cómo se sintió. Yo recuerdo que me he puesto una lavadora y el agua de la lavadora se salía. O sea, cuando la lavadora era el nivel es hasta acá y el agua queda hasta acá, o sea, se movía impresionante todo. Yo creo que nunca había sentido un temblor tan tan fuerte en mis 31 años de vida. Nunca me había tocado uno tan fuerte y duró bastante. Entonces, bueno, ahí van esas dos cosas. Inmediatamente después de que deja de temblar, empecé a caer un tormentón. Por lo menos en mi ciudad estuvo llueve y llueve y llueve todo el día. O sea, todavía no salíamos de una cosa, o sea, todavía no dejaba como de moverse las cosas cuando ya estaba, les digo, el tormentón a todo lo que daba. Entonces, pues a raíz de esto, pues ya pasa el tiempo, pasan una, dos, tres horas y me meto a TikTok. Como a ver, como, o sea, pues sí, como a enterarme de cómo están las cosas en otras partes de mi país, que es México. Entonces, pues me puse a ver y pues ya estaba viendo un montón de videos del temblor, que sí, ya está. No les voy a poner esas imágenes aquí porque, bueno, ustedes las pueden encontrar en cualquier red social, ¿no? Pero hubo algo que sí me llamó mucho la atención y es, no sé si ustedes ya lo han visto, pero la notable actividad que hay en el cielo últimamente. O sea, estamos hablando de que, o sea, desde como una lluvia roja cayendo del cielo, desde nubes así bien extrañas, de verdad parece que vivimos en una simulación, parece que estamos en este domo de Chicken Little, o sea, así tal cual parecía con estas nubes. Y dejen de eso. Yo hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, o sea, les estoy hablando que yo era una niña, yo recuerdo haber visto justo una nave en el cielo que les voy a estar poniendo aquí en pantalla. Era así exactamente. O sea, me llamó la atención que yo hace también muchos años, pero ya estaba un poco más grande, vi un video que jamás pude volver a encontrar súper, pues, clarito. O sea, a pesar de que la tecnología en ese entonces yo tendría como unos, ¿qué serán? 14 años cuando vi este video. No era la tecnología como tan HD 4K como la hay ahorita, pero cuando vi este video recuerdo que, pues, sí me paniqué, sí me dio como miedo ver este video, porque fue justamente lo que yo vi en el cielo hace muchos años. En ese entonces, cuando yo era niña, pues como que no captaba bien qué era lo que estaba viendo, más aún así era raro. O sea, yo sabía que estaba raro lo que estaba viendo. Y, bueno, cuando vi ese video que les comento, yo dije, ok, entonces no fui la única que vio esta cosa. No estaba alucinando, no estaba viendo nada que yo me estuviera imaginando. No, 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 sí estaba pasando. Y cuando busqué en Google me di cuenta que hay un montón de imágenes. O sea, es decir que esta nave espacial, vamos a decirle así, este ovni, este, lo que sean, sí es muy recurrente que la gente los ha visto. Entonces, les digo, me meto a TikTok y es uno y otro y otro y otro video de todas las personas que han visto actividad ahora en el cielo. Desde este tipo de naves en triángulo, en triángulo, en triángulo, desde cosas en el cielo que desaparecen, aparecen de nuevo, parece como que están un poquito arriba de las nubes, porque hasta hay uno donde dice, aquí les voy a poner todo, que dice, esa es la luna, ¿qué es eso que está allá? Vamos a ver un montón de sus videos a continuación para que ustedes lo escuchen con sonido y todo, para que vean cómo la gente está reaccionando a lo que están viendo en el cielo. Entonces, ahí está la luna. ¿Qué es lo que hace? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede! ¡No puede! ¡Que sí que importa que está movido! ¡Cállate por favor! Wow, that's beautiful At 5.51 en la mañana This is what we see in the sky Oh, whoa, 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 whoa What is that? It's like that Tic Tac from Rogan, bro What was that? It was like the UFO thing Like flying all over the others I mean, this looks like a UFO No, but it's like Well, yeah, I guess But Oh, my God Oh, my God Stop Look at that What's happening? Oh, wow Look at that Oh, my God Oh, wow Oh, my gosh Hey, you guys see the light on the bottom? Yeah That's crazy, bro Oh, wow That's crazy Hey, hey, hey Look at it from my phone, bro Look at it from my angle I see that, I see that Oh, no No, no M4 mes Esto en Imuris, Sonora Entonces, les digo Vida fuera de nosotros O sea, sería como Super egocentrista de nuestra parte Pensar que solamente nosotros somos como que los únicos en todo el universo Porque aparte están de acuerdo que nosotros somos una galaxia Pero hay millones y millones de galaxias ¿Ustedes sinceramente creen que somos los únicos? Yo creo que no A pesar de que si no han visto la película de Interestelar Yo creo que se la recomiendo 100% para que entiendan más o menos cómo el tiempo es relativo Y cómo se dice que si nos están viendo de la galaxia Andrómeda, me parece que se llama Por la distancia que hay de millones de años luz Si ellos nos alcanzan a ver desde allá Tal vez estarían viendo a los dinosaurios Que vivieron en nuestra época hace millones de años O sea, les digo, el tiempo es muy relativo Y es como algo bien complejo de explicar Pero, o sea, me llama la atención que haya tanto Y que estén pasando un montón como de cosas así Pues sobre la naturaleza Que obviamente nosotros no podemos controlar No podemos controlar cuando vaya a pasar un temblor No podemos controlar los tsunamis No podemos controlar tampoco que los volcanes estén haciendo erupción Que obviamente una cosa va llevando a la otra Obviamente la Tierra tiembla, se mueve, se crea el tsunami Entonces por lo mismo la Tierra se mueve Entonces las placas hacen que el volcán eche ceniza, eche lava y demás Eso sí lo entiendo perfecto Pero lo de la actividad en el cielo, ¿qué? O sea, díganme qué está pasando Cuéntenme si ustedes han visto alguno de estos platillos voladores Pues sí, en la vida real Pues no nada más en videos Porque les digo, yo cuando lo vi Sí me paniqué Pero sube como que Ah, una cosa así como que individual En todo el planeta, ¿verdad? Pero ya que salga una y otra y otra y otra Y cuando está coincidiendo justamente con el tiempo Cuando están pasando todos estos desastres naturales Híjole, me cuesta mucho trabajo pensar Que efectivamente sea coincidencia ¿Verdad? No sé ustedes qué opinan Les digo, este video yo se los quise hacer como más personal Compartirles algo que yo estaba como pensando Y ayer a la noche me quedé súper tarde viendo puros videos de esos Porque no importaba a dónde me fuera Salían y salían Y de un lado del mundo Y de otro y de otro Y todos están viendo figuras O sea, de las naves diferentes Les digo, unas de triángulo Unas así tal cual como platillo volador Otras nada más puras luces Como que se dispersan de la nada Se vuelven a juntar Es impresionante, de verdad Entonces, díganme en los comentarios Ustedes qué opinan Si opinan igual que yo O tienen alguna explicación Les digo Yo por más que busco Pues no sé Pero más y más videos Estos me salen Y a mí no me dan miedo los fantasmas Pero los aliens Sí me pueden dar un poquito de miedo Pero bueno fantasmitas Esto ha sido todo por el video de hoy Era todo lo que les quería compartir Porque les digo Esto fue como un video personal Algo que les quería compartir No tanto como un caso No tanto como así Pero pues sí está extraño Así que por favor Díganme en los comentarios Ustedes qué opinan Si opinan igual que yo Si les ha pasado algo O pues cualquier comentario ¿Verdad? Los quiero mucho Espero les guste este video Como ven He estado subiendo videos seguido Entonces pueden checar videos anteriores Hasta el final de este video Les voy a poner Dos recomendaciones Por si no les llegó la notificación Por si lo que sea Ahí se los voy a dejar Así que Pues bueno fantasmitas Esto ha sido todo Los quiero mucho Y nos vemos al siguiente Besitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!